Muy buenos días a los lectores de Noticias Torkins estamos aquí en la estación de trenes de nuestra ciudad en un ratito vuelve el tren el tren de pasajeros que salió anoche desde Constitución pasará por Torkins con horario 7.20 de la mañana volverá el tren a la ciudad y bueno, lo vamos a estar esperando aquí en la estación es un día de lluvia hoy en Torkins así que en un ratito nada más estará el tren por acá el tren de pasajeros según nos informaba Oscar Corbata van a bajar 20 personas que viajan a Torkins y van a descender aquí en la estación de trenes de nuestra ciudad así que en un ratito ya había pasado por saber estará la formación en la estación de Torkins un día desapacible ahí vemos el viento lluvia también así que bueno estamos en un ratito aquí en la estación en la estación de Torkins donde está lloviendo donde va a llegar el tren de pasajeros y ya está y ya está la estación de Torkins